Hola, para mis miembros, ¿sabes? ¿Estás bien? Hola, bestia. Buenas tardes. ¿Qué es? ¿Sólo lo siento? ¿Por ahí? ¿Por ahora? ¿No puedes quitarlo mucho? ¿Ya está aquí, creo? ¿Ya? ¿Estás grabando con Mohamed CR7? ¿No se dividís? ¿Suscribíos a mi canal? ¡Guau! ¿No? Subí y suscribíos a su canal. ¿Estás grabando? ¿Es que queda la plataforma? ¿Adi? ¿Mirad? 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 ¿Mirad esto? ¡Mirad! ¡La bestia! ¡Que se cierra! ¡La bestia se cierra! ¡Ya parece que se cierra! ¡Orona! ¡Guau! ¡Orona! 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 ¡Es todo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós!